Y desde que se creó ese instituto, le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año. Bueno, ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no pueden sesionar, porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto. Entonces, ojalá y se tome una decisión. Mi propuesta es que una de las instituciones, varias que ya existen, que crearon como fachada durante el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción, tenga esa función y esos mil millones al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita.